I love to roll with the one Converse te invita Glam Nation Party Let's fucking roll Domingo 6 de diciembre Lunes, feriado Desde las 23, última del año Una nueva edición de la noche más caliente del país con Coverhead Junto a invitados especiales Adelantando temas de su próximo disco También Cuatro Palos El mejor tributo a Led Zeppelin Banda invitada Neuroína Presentando doble pensar Después de los shows rock and roll toda la noche Con los DJs más rockeros de la ciudad Glam Nation Party Domingo 6 de diciembre en The Rock Sea Life Miseto Vega 5542 Anticipadas en Ticketek y en Converse Store Humble 1665